Música Miércoles 31 de octubre de 2012, el incomparable marco de la Lonja de Valencia ha acogido la entrega de la vigésimo cuarta edición de los premios Rey Jaime I. Unos galardones con los que se promociona la investigación y el desarrollo científico realizado en España. Estos premios reconocen la labor en campos tan diversos como investigación básica, medicina, economía, protección al medio ambiente y nuevas tecnologías. En esta última categoría, el catedrático investigador de la Universitat Politècnica de València, José Campani, ha sido distinguido por su trabajo llevado a cabo en el campo de las comunicaciones ópticas y la tecnología fotónica de microondas. En el marco de la Lonja de Valencia y en un acto presidido por Su Majestad la Reina Sofía, se han entregado los premios Rey Jaime I. Estos galardones, dedicados a la promoción de la ciencia y la investigación en España, han cumplido su vigésimo cuarta edición. En un año marcado por la difícil situación económica y los recortes presupuestarios en investigación, con los premios Rey Jaime I se reconoce el esfuerzo y la labor desarrollada por los premiados. Ustedes desarrollan ciencia en el sentido más universal y pragmático del término, sirviendo de esta manera con gran eficacia a los intereses de nuestro país. El jurado de esta edición, entre los que se encontraban 22 premios Nobel, ha premiado a Nazario Martín en la categoría de Investigación Básica, a Manuel Arellano en Economía, Jesús Ejido de los Ríos en Investigación Médica, Juan Luis Ramos en Protección del Medio Ambiente, Noriel Pavón como Emprendedor y a José Campani en la categoría de Nuevas Tecnologías. Campani es profesor e investigador de la Universitat Politècnica de València y director del Instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia. Su trabajo en la interacción de los campos de las comunicaciones ópticas y la tecnología fotónica de microondas le han valido este premio. José Campani ha sido el encargado de agradecer en nombre de todos los premiados el galardón recibido. En su intervención ha apuntado la necesidad de apostar por las jóvenes generaciones de investigadores. Durante los últimos 30 años, nuestro país ha sido capaz de afrontar y superar una gran cantidad de retos que eran necesarios para equipararnos a nuestros vecinos europeos. En particular, quisiéramos hacer hoy mención aquí al progreso experimentado en los campos de la investigación científica y tecnológica. Gracias al apoyo recibido durante este periodo por parte de las diversas administraciones y al esfuerzo desplegado por generaciones de investigadores, nuestra IMAX de Masí ocupa hoy un lugar muy destacado en el panorama mundial. No debemos, no podemos permitirnos que la difícil situación por la que atravesamos suponga la pérdida o, en el mejor de los casos, el freno del avance conseguido con la consiguiente desmotivación y éxodo de nuestros jóvenes generaciones de científicos e investigadores y la pérdida para nuestro país de su capacidad de innovación. Son, muy probablemente, la generación mejor preparada de nuestra historia y su hueco sería muy difícil de llenar. La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, también ha subrayado la necesidad de seguir investigando. Con sus trabajos, sus investigaciones, sus logros, enriquecen al conjunto de la sociedad. Me permito, como secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, tomar la palabra de esa sociedad y darles las gracias. Darles las gracias y pedirles que sigan por ese camino. Y les pido que sigan con ese camino siendo completamente conscientes de las dificultades de los tiempos en que vivimos. Tiempos de crisis que dificultan las cosas. Pero créanme, si entre todos nos ponemos a trabajar, las dificultarán y las dificultan, pero lo que no van a conseguir es impedirlas. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se ha referido a la transferencia de conocimiento y a la innovación como fórmula para crear empleo y salir de la actual coyuntura económica. El futuro de nuestra sociedad pasa por extender a todos los niveles el espíritu que siempre ha presidido el trabajo de científicos e investigadores. Su voluntad de ir por delante, de superar las dificultades y abrir nuevas vías por las que avanzar hacia la consecución de metas aún más ambiciosas y en ocasiones desconocidas. Desde que en 1989 fueran creados los premios Rey Jaime I han sido galardonados 114 científicos. De ellos, 104 forman parte del Alto Consejo Consultivo, entidad que asesora la presidencia de la Generalitat en materia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. En los últimos 24 años, cerca de 300 jurados han pasado por las diversas sedes que han tenido estos premios. De estas personas, 45 son premios Nobel. Regresamos al campus universitario y lo hacemos con la lección inaugural de la Universidad Senior. Con ella se abre oficialmente el curso 2012-2013 de esta universidad que permite la vuelta a las aulas a los mayores de 55 años. Para ello se ha diseñado un amplio programa que abarca diversas áreas, idiomas, internet, nutrición y dietética, música o arte, y donde repiten también los cursos de mayor éxito. Gracias a la Universidad Senior son muchos los que continúan aprendiendo. El saber no ocupa lugar y no tiene edad, y sino que se lo digan a las 1.700 personas mayores de 55 años que optan por la Universidad Senior de la Universitat Politécnica de València para seguir aprendiendo. Me encanta. Además, n'hi ha moltes activitats, pa' que la chet no se quede en casa. Pues vengo primero porque buscaba seguir con algo de cultura y después también por estar con compañeros, que eso es esencial. Por primera vez en sus 14 años de historia, la Universidad Senior ha iniciado el curso con un solemne acto académico. Una lección inaugural, sin traje académico, pero con Beni Creator como música de inicio, a cargo de la coral polifónica Senior. Que ha habido una respuesta satisfactoria a este proyecto. Eso por un lado, es decir, el compromiso de la Universidad de poder ofrecer conocimiento, pero un conocimiento diferente. Y, por otro, la respuesta de las personas mayores de 55 años en las que esa apetencia de conocer aspectos diferentes a lo que ha sido el desarrollo de su vida profesional a lo largo del tiempo, ha hecho, precisamente, la confluencia de esas dos líneas, el que sean personas, pues eso, bajo mi punto de vista, que es un proyecto interesante y que lo tendremos, yo creo, que para siempre. La lección inaugural, con el título Shakespeare, tempestad de palabras, ha corrido a cargo de Manuel Ángel Conejero, catedrático de Filología Inglesa y experto en este dramaturgo y poeta inglés. Este hombre es como si azotara mientras los personajes hablan. Los soliloquios son como, voy a hablar claro, como palizas, como si te estuviera dando con un látigo. Y ese dolor, placer, que es el arte, produce una adicción. Entonces, Shakespeare te hace prisionero. La Universidad Senior impartirá un total de 35 cursos monográficos con una temática variada, desde Internet hasta Historia de la Arquitectura Occidental, pasando por Inglés, Cineforum y Cata de Vinos. La responsable de la Universidad Senior, Ana Muñoz, ha sido la encargada de informar sobre las novedades de este curso académico, entre los que está el curso Descubre el mundo de la náutica y Aprende a sacar partido a los móviles y tablets, entre otros. Hacemos un alto en este recorrido por la actualidad universitaria para conocer las últimas novedades científicas y tecnológicas recogidas, en este caso, por los principales diarios digitales. El director del Instituto de Investigación en Física de Partículas Elementales de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, y director del telescopio Trampa de Neutrinos Ice Cube, Francis Halzen, ha afirmado que su instrumento podría mostrar para estas Navidades la primera imagen de un neutrino cósmico de alta energía que podría provenir de una galaxia o incluso del centro del Sol, según publica ABC.es. Halzen, que ha estado en Madrid para impartir una conferencia, ha explicado que los más de 5.000 sensores de luz del tamaño de una pelota de baloncesto enhebrados en 87 cables que componen el Ice Cube, están buscando los neutrinos que desvelen qué es y de dónde sale la materia oscura, de la que el universo está compuesto en algo más de un 20%. El telescopio Ice Cube está ubicado en la Antártida, enterrado a 2,5 kilómetros bajo el hielo del polo sur y ocupa un kilómetro cúbico. Halzen pensó en situarlo bajo el hielo porque es un material sumamente transparente y ultra puro y, por tanto, perfecto para que detecte los flashes de luz azul producidos por la reacción nuclear que desencadena la colisión de un neutrino con un átomo. Un estudio publicado en la revista The Lancet analiza los resultados del Mecanismo de Medicamentos Asequibles para la Malaria, un programa de financiación creado en 2010 para ampliar el acceso al tratamiento contra esta enfermedad. El trabajo revela que este tipo de subvenciones ha sido efectivo para mejorar la disponibilidad, el precio y la cuota de mercado de la terapia. Sin embargo, algunas ONGs no están de acuerdo, según publica la web de la agencia SYNC. Según la investigación, entre agosto de 2010 y finales del 2011, unos 155 millones de dosis de terapia de combinación a base de Artemisina, la TCA, fueron subvencionadas por el programa. En cinco países, todos excepto Níger y Madagascar, la disponibilidad de las terapias combinadas se dobló y, en cuatro, la cuota de mercado se incrementó más del doble. El efecto fue especialmente notable en el sector privado, donde la cuota de mercado aumentó en todos los países donde se aplicó el programa y el precio bajó entre 1 y 5 dólares por dosis en seis países. Los códices Madrid I y II de Leonardo da Vinci, la única obra del genio renacentista en España, son accesibles desde cualquier lugar del mundo gracias al proyecto Leonardo Interactivo, puesto en marcha por la Biblioteca Nacional de España, según publica elmundo.es. La tecnología del siglo XV se encuentra con la del siglo XXI, con Leonardo Interactivo, según afirma Isabel Bordes, coordinadora de esta iniciativa presentada en la Biblioteca Nacional, institución encargada de la custodia de los originales de ambos códices, a los cuales se podrá acceder ahora en www.leonardo.bne.es. La nueva web, fruto de la colaboración entre la Biblioteca Nacional y Telefónica, es una respuesta a la buena acogida que ha tenido el Quijote Interactivo, puesto en marcha a finales de octubre del 2010 y que ha recibido ya más de 2.300.000 visitas. Comprometida con la lucha contra la violencia de género, la Universitat Politècnica de València, a través del área de gestión cultural y junto con la Plataforma de Arte contra la Violencia de Género, ha reunido obras de más de 40 artistas en las que se denuncia la violencia de género. La temática, así como la utilización de las nuevas tecnologías, son dos rasgos comunes en cada uno de los trabajos aquí presentes. La exposición In Outhouse, circuitos de género y violencia en la era tecnológica, permanecerá abierta al público en la sala de exposiciones de rectorado hasta el próximo 19 de diciembre. Más de 40 artistas han reflejado a través de sus obras la lucha contra la violencia de género. Los trabajos han sido recogidos en la exposición In Outhouse, circuitos de género y violencia en la era tecnológica. De alguna manera, el tratamiento que dan los medios de comunicación es muy sensacionalista. Se habla únicamente de víctimas, pero nunca de razones. También tenemos una ley contra la violencia de género que vemos que no ha sido realmente efectiva, puesto que se están produciendo cada vez más víctimas. Y hemos querido realizar una exposición en la que, en este contexto, mujeres y hombres puedan tratar este tema en una lucha encaminada hacia la igualdad. Las obras que reúne la exposición guardan dos características comunes. Por un lado, es arte que trata la violencia de género. Por otro, arte que utiliza las nuevas tecnologías. Web, vídeo, fotografía, son los soportes principales de los que se han servido los artistas. Además, muchas de las obras presentes en la exposición manifiestan un compromiso político a través del activismo, el videoactivismo y el ciberfeminismo. En el caso de Susan Lacey, artista invitada especial, sus trabajos incluyen instalaciones y vídeo. Es una artista de las artistas históricas de la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, junto a Judith Chicago, Miriam Shapiro, Judith Baca. Ella también trabajó y se destacó precisamente por tratar la violencia de género. Que algunas artistas de la segunda ola del feminismo trataban más otros conceptos de belleza, y más en sexualidad. Y ella trató específicamente la violación y la violencia de género. La exposición ha sido patrocinada por el Ministerio de Economía y Competitividad y la Universitat Politècnica de València y coordinada por el Laboratorio de Creaciones Intermedia. In Outhouse, circuitos de género y violencia en la era tecnológica, podrá visitarse en la sala de exposiciones del edificio de rectorado de la Politécnica hasta el próximo 19 de diciembre. Y antes de cerrar esta edición de noticias, os dejamos con la agenda de la UPV para los próximos días. Gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar en UPV Noticias, en UPV Radio y Televisión. Será el lunes. Hasta entonces, adiós. Todavía está abierta la inscripción en el curso Responsabilidad Social Empresarial, un curso online dirigido a directivos y responsables de empresas, así como a titulados universitarios y estudiantes de últimos cursos. Más información en la web www.cfp.upv.es Cálculo de la huella ecológica, solución CO2-0. Este es el título del curso organizado desde el campus de Alcoy y que comenzará a impartirse el próximo 5 de noviembre. El curso está dirigido a empresas e instituciones interesadas en alcanzar una sólida responsabilidad con el medioambiente mediante el control y reducción de sus emisiones de CO2. La Universitat Politècnica de València acoge la exposición In Out House, circuitos de género y violencia en la era tecnológica. La muestra, comisariada por la artista y profesora Mau Monleón, tiene por objeto la confrontación directa frente al grave problema de la violencia de género a través del arte feminista y activista contemporáneo en España y América Latina. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de diciembre en la Sala de Exposiciones de la Politécnica.